Vamos a continuar con la segunda parte del video sobre los 5 pasos de la curación según la medicina yorveda. Como vemos en pantalla, la pregunta ahora es, ¿qué cosa es acni o fuego digestivo? Eso es muy importante porque aquí comienza vamos a decir todo lo que es el sistema inmunológico. Actualmente muchísima gente sabe la importancia de tener una buena alimentación, una buena dieta, mucho más consciente, ¿no? Pero ¿qué tanta importancia le estamos dando al papel fundamental que juega la digestión en la salud de las personas? Lo que en naturopatía se conoce como el síndrome del intestino agujereado, ha sido entendido hace ya miles de años por todos los practicantes de la ciencia del ayurveda, como la acumulación de toxinas, o AM, como se le conoce, debido a qué? A un fuego digestivo o acni en desequilibrio, muy excesivo o muy pobre, ¿ok? Ahora, este síntoma es la causa de todo un conjunto de desórdenes. Entonces, ¿qué se puede decir de acni? Que acni es el fuego biológico o la energía metabólica responsable de todos los procesos fisiológicos que se da en el cuerpo. Es en sí acni el fuego digestivo, que obviamente tiene naturaleza ácida, que fragmenta el alimento y que estimula la digestión. Ahora bien, cuando acni está en equilibrio, como lo dije, es la primera línea de defensa en contra de la enfermedad y en contra del envejecimiento prematuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema inmunológico comienza en el estómago, en la digestión, y es donde menos nos preocupamos por cuidar y atender. El fuego digestivo o acni, ¿qué es lo que hace? Transforma el alimento que ingerimos en nutrientes para que el cuerpo obviamente los pueda asimilar, de tal manera que funcione de manera saludable, de manera armoniosa. Ahora, ¿para qué necesitamos un buen fuego digestivo? Lo necesitamos para mantener la nutrición de los tejidos, ¿no es cierto?, que conforman los órganos del cuerpo, y un buen mecanismo de defensa contra obviamente las enfermedades. Lo necesitamos para proteger la flora intestinal y para proteger el estómago, para destruir microorganismos y bacterias y toxinas, obviamente, que afecten el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Por qué más es importante dar esta fuerza o este enfoque a lo que es acni o el fuego digestivo? Porque la longevidad, que todo el mundo quiere vivir bastante y bien, la inteligencia, el entendimiento, la percepción y la comprensión dependen de acni. ¿Acaso eres de las personas que tienen poca retención de la información o la retienen con memoria fotográfica, pero no entiendes nada de lo que escuchaste o nada de lo que leíste, así andamos medio zombies, que no sabemos lo que estamos haciendo, un fuego digestivo en ese equilibrio genera eso. Acni mantiene también el color de la piel, un buen color de la piel. mantiene el sistema enzimático, las enzimas son requeridas obviamente para digerir los alimentos y mantiene un buen metabolismo, que también quiere decir un peso óptimo en las personas. Entonces estamos viendo qué importante es tener un acni en equilibrio. Organic equilibrio se le llama Sama Acni, ¿ok? Y asegura, obvio, una buena digestión, absorción y asimilación de los alimentos. Hay tres categorías del desequilibrio de acni o del fuego digestivo. Tenemos primero, Sama Acni, que es por desequilibrio Vata, Tixna Acni, por desequilibrio Pita, y Manda Acni, por desequilibrio Kafa. Estos tres estados desequilibrados del acni o del fuego digestivo, ¿ok? ¿Está relacionado con qué? ¿Qué se genera específicamente? Alergias alimentarias o de la piel, o respiratorias, inmunidad baja, movimientos intestinales irregulares, tales como lo que se conoce como el síndrome del incolon irritable, hipoglucemia, o sea, niveles de azúcar muy bajos en la sangre, hiperglucemia, niveles de azúcar muy altos en la sangre, cansancio, fatiga crónica, perturbaciones en la flora gastrointestinal, que promueve enfermedades como la candidiasis, generada por la cándida albicans, y la yardalandia, que son básicamente hongos que, o organismos, ¿ok? que se alimentan de la sobrecarga tóxica, resultado de un acni o fuego digestivo en desequilibrio. Bien. Miren, en pantalla hay una frase espectacular de un médico ayurveda, que dice, el alimento es el combustible, y la digestión es el fuego. Interesantísimo. Ahora bien, la gran pregunta, ¿cómo mejorar el fuego digestivo? Para mejorar el acni, son cosas muy sencillas que la puedes hacer desde ya mismo, desde hoy mismo, porque la decisión se toma y se comienza a tener resultados, y te lo digo, desde la primera semana que haces esos cambios. Primero, comer alimentos ricos en enzimas, enzimas que se requieren para digerir los nutrientes, ¿no es cierto? Y ir los alimentos y absorber los nutrientes y eliminar las toxinas. ¿Qué alimentos son ricos en enzimas? Facilísimo. Frutas, ¿ok? Vegetales frescos, nueces, semillas, algas, granos, pero germinados, y obviamente de acuerdo a la constitución individual, ¿no? Gente que esté con desequilibrio de bata, obviamente no va a comer nueces y semillas secas, sino previamente hidratadas y así. Tomar infusiones calientes también es importantísimo, de hierbas, todos los días, agua caliente en el día, ¿ok? Todo lo que es helado es veneno, o sea, no solamente el helado, propiamente dicho como postre, sino las bebidas heladas, el agua helada es veneno, ¿por qué? Porque apara el fuego digestivo, porque baja la temperatura corporal óptima de 37 grados centígrados, deprimiendo el sistema inmunológico, entonces, todas las cosas heladas, son veneno para el cuerpo, que enferman a nuestro organismo, ¿ok? Practicar respiración abdominal diariamente también, oxigena, da más oxígeno para que funcione mejor el fuego digestivo, dormir antes de las 10 de la noche es básico y fundamental, cada hora que se duerma antes de la medianoche, tiene el doble del efecto reparador, inmunomodulador, desintoxicante, y obviamente de procesamiento de los nutrientes, que cada hora que se duerme después de la medianoche, es un mito eso de que, tengo que dormir 8 horas, y me apuesto 3 de la mañana, y me levanto 8 horas después, no sirve, porque el cuerpo desarrolla y desempeña ciertas funciones, de acuerdo a ciertos horarios, no a que nos durmamos 8 horas o no, 10 de la noche, hora óptima para irnos a dormir, hacer ejercicio diariamente, también favorece un mejor fuego digestivo, ¿correcto? Entonces, esta ha sido la segunda parte, de los 5 pasos de la curación, según la medicina Ayurveda, en la próxima parte vamos a conocer, qué cosa es AM, qué son, qué es esto de elementos metabólicos extraños, toxinas en el cuerpo, cómo dañan a nuestro organismo, y cómo eliminarlas, y recuerda, si quieres conocer más, sobre, todos los beneficios, de los productos y alimentos, que te pueden ayudar, a mejorar ese fuego digestivo, a subir tu sistema inmunológico, puedes ingresar, a la página web, que figura aquí abajo, o visitarnos, en la dirección, que ves en pantalla, para poder ayudarte, obviamente, a que tengas un mejor estilo de vida, desde Yami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!